Los medios de comunicación juegan un importante papel en la misión de la Iglesia. Amplifican su mensaje y sirven al derecho a la información de las personas y a la difusión de la verdad. En las misiones, gracias a una radio se puede llegar a miles de personas dispersas por la selva. Se puede ofrecer consuelo a una población traumatizada por la guerra o incluso se puede acompañar con la oración a enfermos de las aldeas más remotas. El programa de 13 misioneros por el mundo conoció la importancia de una de estas radios diocesanas en plena sabana de Chad, en la diócesis de Bongor. Escuchamos al misionero javeriano Antonio Serrano. Aquí está la radio, uno de los proyectos que lleva la diócesis de Pala. La radio pega mucho en África, es decir, la palabra. La palabra tiene una fuerza enorme. La prensa no tanto. ¿Y por qué? Porque muchas personas no saben leer. Y si la palabra es transmitida en las lenguas locales, todavía más. Cuando el horario en el programa, tenemos la hora de las noticias en tal lengua, la vida en ese sitio se paraliza para escuchar la radio. Oye, que van a hablar en nuestra lengua. Y si lo ha dicho la radio, es la verdad. Obras Misionales Pontificias apoya anualmente proyectos de este tipo en los países más pobres. Desde OMP España se enviaron 791.000 euros el año pasado. Radio, televisión, prensa, cine, redes sociales... Todos los medios son buenos para ofrecer el mensaje cristiano y una información veraz. Los que colaboran con OMP están presentes también en los medios de comunicación.